hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy el 10 de mayo 2023 yo soy Giovanni Betancourt analista operador y educador con Vantage Markets bueno ya hemos recibido la noticia de el producto del precio al consumidor de eeuu vino un poquito menos caliente que lo esperado el año sobre año 4.9 por ciento sobre el 5 por ciento que se esperaba esto obviamente el mercado lo ha recibido con buenas noticias porque entonces indicaría que el trabajo de la FED si ha funcionado y que la inflación viene hacia la baja entonces otro aumento de la tasa de interés no se estaría esperando y tampoco se estaría esperando de que empiecen a recortar las tasas de interés pero por lo menos ahora se está viendo algo de optimismo los mercados al momento han fluctuado hacia el alza el Nasdaq logró superar los 3.400 pero rápidamente se ha detectado vamos a subir nuestro nivel de la parte de resistencia a los 13 mil 450 aproximadamente subimos nuestro nivel de soporte hacia los 13 mil 150 aproximadamente el RCI está apuntando hacia el alza está lejitos de ser sobrecomprado pudiésemos esperar algo más de fluctuación hacia el alza por la parte del señor Nasdaq en cuestión a lo que viene siendo el SP500 igualmente vamos a poner nuestro nivel nuestro tope 4200 como resistencia y vamos a entonces a poner 4100 como nuestro nivel de soporte para el SP500 igualmente tuvo una fluctuación alcista se ha retrocedido bastante de esta fluctuación pero se puede esperar la que continúe hacia el alza en cuanto al señor Dao el señor Dao en sí también tuvo una fluctuación hacia el alza pero rápidamente ya estamos en rojo vamos a poner 33 400 como nuestro nivel de soporte algo redondo por acá psicológicamente vamos a bajar nuestro nivel de resistencia a los 34 mil ok en sí en el señor Dao está apuntando por debajo de los 50 entonces el impulso es bajista en parte del señor Dao acá tenemos entonces el petróleo el petróleo ha estado en sí en un rango de consolidación alrededor de los 72 de 4 vamos a poner nuestro nivel de soporte a los 70 vamos a bajar entonces nuestro nivel de resistencia a los 75 aproximadamente estarías bien según una declaración hacia la baja en petróleo intradía obviamente se vamos a ver con la tendencia de vender intradía pero a la larga si es alcista en cuestión al gas natural por ahora viene hacia la baja para sostener mi nivel de soporte a los 2 dólares vamos a bajar nuestro nivel de resistencia a los 2.20 vendiendo gas natural intradía acá tenemos entonces el señor Oro que tuvo una fuerte fluctuación por la noticia del IPC y vamos a poner 2.20 como su nivel de soporte y eso serán los 5.50 como su nivel de resistencia el RSI sigue apuntando norte a los 50 entonces el impulso alcista es más fuerte vamos a ver si reivindicamos ese nivel alto de hoy en cuestión a lo que viene siendo plata plata igualmente ha hecho una buena fluctuación alcista pero no muy grande como la de oro vamos a poner 26.50 como nuestro nivel de resistencia y subimos nuestro nivel de soporte a los 25 ok siguiendo alcistas con plata el RSI está más cercano a entrarse sobrecomprado en cuestión a lo que es cobre cobre abrió con un gap bajistas ya se ha cerrado la fluctuación o la dirección de ese gap nos estaría dando la dirección de donde viene el mercado vamos a bajar entonces nuestro nivel de soporte hacia los 3.75 y vamos a poner nuestro nivel de resistencia donde está 3.90 a la baja con cobre igualmente venimos aquí a ver el señor Bitcoin que ha tenido una buen repunte por la noticia del IPC y bueno vamos a dejar acá nuestro nivel de soporte para el señor Bitcoin a 27.50 aproximadamente y vamos a poner nuestro nivel de resistencia a 28.800 al alza con Bitcoin las divisas el euro viene hacia la una fuerte retrasacción de los sumomientos alcistas vamos a poner nuestro nivel de 1.109 para el señor euro y sostenemos 1.1050 como resistencia vamos a ver ahora entonces el señor Libra Sterlina que viene repuntando fuertemente 1.27 va a ser nuestro nivel de resistencia y vamos a poner 1.25 1.75 aproximadamente 1.25 aproximadamente como nuestro nivel de soporte al alza con la Libra Sterlina porque el señor Dólar Index después de la fluctuación después de la noticia aunque tuvo un vuelto que apunte se ha retractado y viene fluctuando hacia la baja vamos a ver si rompe los llega al 101 y continúa fluctuando hacia la baja buscando llegar a los 100 1.50 eso ha sido todo por ahora les deseo un fantástico día los vemos mañana